¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y me estaba presentando y digo, tengo aquí como un pelo un poco loco Y bienvenidos de nuevo A Hello Motherfucking Neighbor En el canal, pero esta vez un tanto diferente ¿Vale? Un tanto diferente, a ver si quito esto ya Cuando llevo un rato con el foco Como que me revienta la vista Bueno chicos, espero no pecar De clickbait en la Miniatura, en el título, porque realmente vengo A hablar de esto, ¿vale? Como bien sabéis Hello Neighbor Está triunfando bastante, ha triunfado Muchísimo, y la verdad es que la gente Espera muchísimo del juego de aquí A que salga oficialmente ¿Y qué pasa? ¿Os acordáis? Hace exactamente un año, yo estuve En Los Ángeles, y bueno, quien estuviera en mi canal Suscríbete hace un año, pues enteraría Hice como unboxing de cosas De Fine and Chaferdi, ahora mismo por aquí en este cuarto No tengo ninguna, pero estuve abriendo Como un montón de muñecos sorpresa Estuve abriendo chapitas Muñecos, un montón Una infinidad de cosas que me encontré En las tiendas de Hot Topic Allí en Estados Unidos, cuando estaba paseando por allí Dije, ¿qué cojones hace esto aquí? Y compré un montón de cosas La cuestión Resulta que van a sacar, aún no ha salido Hello Neighbor, que es lo que me raya Y ya van a sacar Cosas de Hello Neighbor De hecho aquí lo estáis viendo ya en pantalla Mira esto Mira esto Juguetes de Hello Neighbor Bueno, realmente ya no son juguetes Yo creo que además, desde mi más sincera opinión Están probando a ver que tal funciona Y han sacado como unas chapas sorpresa Unos colgantes sorpresa De Hello Neighbor Porque sabéis que va como un paquetito negro Tú lo abres y ahí te puede tocar uno de los tantos que hay Resulta que de Fanny Chafferty sacaron un montonazo Y yo me dejé ahí medio riñón Me dejé todo el salario de YouTube en comprarme muñecos Y la cuestión es que abrí Creo que me tocaron todos al final Pero tenías como un chance, ¿vale? Una oportunidad o un porcentaje De que te tocara cierto muñeco ¿No? Hay algunos que salen mucho Hay otros que son súper raros Como las cajas del counter, vaya Y nada La cuestión es que me ha sorprendido muchísimo Porque ya están aquí Los unboxings, ¿no? De cosas de Hello Neighbor Yo, chicos, como no puedo comprarlo esta vez Porque para que me lo traigan a España Van a tardar dos meses Y de aquí a dos meses ya nadie se acuerda de esto Pues yo he buscado Bueno, tampoco me ha hecho falta buscar mucho Tengo aquí las cuatro chapas que te pueden tocar, ¿no? Y la verdad es que Oye A nivel de Mechandising Está bien, está bien Podrías sacar muñecos o un Funko Pop de Hello Neighbor Que sería La hostia La hostia Si ya la hostia Porque imaginaos aquí Un unboxing de muñecos Deja el un input por todos lados Ahí el bigotillo Y no sé La verdad es que está bastante guapo Lo único que han hecho ha sido coger Las imágenes del juego Propiamente dicho Las han puesto en En una chapa de metal Y para adelante Que de hecho De esas chapas tengo yo Un montonazo Es que las estoy buscando Porque por cuarto suelo tener un montón de mierda Pero Ahora mismo no las veo Y bueno La calidad tampoco es que sea Mala Ni tampoco es que sea extremadamente buena Es más Creo que estos paquetitos cuestan como Mira 5 dólares 4 con 90 Que está bien Me han llamado a la puerta Me han llamado a la puerta ¿Qué va a ser si no? Ven aquí bicho Ven Ven aquí Saluda Se pone tímida tío O sea me toca la puerta Le abro Y bueno La cuestión chicos Antes de que pierda el rollo Está bien Y yo creo que Hombre me haría mucha ilusión Tenerlas Y mola Lo que pasa es que me parece curioso Que el juego Aún ni ha salido Ni ha salido Como tal Y ya está la gente ahí Que si vendiendo sus cositas Es curioso Es curioso Que pueden hacerlo Obviamente Y lo otro chicos Es que ya tenemos fecha Oficial Por fin darle Final ¿No? A algo Pasarnos el juego No sé si lo graban DLC No sé Pero la cuestión es que Nos vamos a enterar muy bien De lo que pasa con el vecino Que es lo que tiene guardado Y todos los misterios que tiene ¿Veis? Me está reventando una gorra Ahora mismo Y va sin probas O sea podéis ver Como lleva mi gorra O sea podéis ¿Veis eso normal? Que no Que no Pues nada Sin más chicos Que espero que os haya gustado mucho Que tenéis mis redes sociales Que no como Twitter Instagram y Facebook También mi canal de Twitch Donde voy a estar en directo Creo que Cuando veis este vídeo Igual no estoy Y no estoy Pero vamos Que me sigáis por ahí Y nada Que nos vemos Unazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Fucan